Andas brindando conmigo Al otro lado del mundo Un brindis tan profundo Que brindando solo sigo Yo ando sobre los cristales De una copa que se ha roto Gambeteando los males Si me cuelgo de tu foto Cada vez que despiertas En mi boca una sonrisa De par en par abre puertas Vos sos la llave precisa En cualquier lugar del mapa Y en cualquier ciudad perdida Una copita de grapa Para brindar por la vida Con tanto andar y no llego Nunca consigo alcanzarte Y acabo por cualquier parte De la ciudad mudo y ciego Mientras tanto tu camino Se asfalta con mis despojos Yo ando buscando en el vino Lo que me dieron tus ojos Y al final de cada farra Cuando ya ha salido el sol Un bandoneón se desgarra Empapadito de alcohol Llegas y luego te escapas Y a modo de despedida Alguien me sirve dos grapas Para brindar con mi herida Llegas y luego te escapas ¿Cómo viene usted? ¿Cómo viene usted? Llegas y luego te escapas Tee ¿Cómo viene usted? D fumura